Con buenas noticias en el número de casos confirmados de la aportación de COVID-19 en el municipio de Guanajuato y el total de hospitalizados hoy de solo dos personas, es posible que la siguiente semana el estado de Guanajuato avance al color verde en el color del semáforo epidemiológico nacional, por lo que la directora de salud municipal, Minet Rodríguez, dice que son buenas noticias para todos. Es una buena noticia, sin embargo, la federación ya lleva un ratito diciendo que requerimos pasar a verde. Esto es bueno para nuestra reactivación económica, pero el secretario de salud ha elegido llevarlo con calma, con pausa, el cambio semáforo, se están evaluando. Si bien es cierto, los indicadores se mantienen a la baja aquí en el municipio, solamente teníamos dos personas hospitalizadas, tenemos disminución de hospitalizados, disminución de casos nuevos. Entonces, todos estos indicadores nos podrían permitir seguir avanzando, pero no es momento de bajar la guardia. Entre los cambios más notorios con el cambio del color en el semáforo, Minet Rodríguez especificó serían el regreso a las actividades escolares y deportivas permitidas de forma presencial, la normalidad de horarios de centros nocturnos, así como de restaurantes, todo sin dejar de portar el cubrebocas. Probablemente pasemos a verde, quiere decir que los niños regresarían presencialmente a clases, que todo mundo podríamos movernos libremente, pero no hay que dejar de usar el cubrebocas, ya que se han estado viendo variantes nuevas en el estado ya incluso, con mutaciones, y no sabemos todavía qué tan efectivas son las vacunas para estas mutaciones. Pues es el horario de apertura de bares, de negocios, de comercio en general y lo que te comentaba, ya el regreso presencial a las escuelas principalmente. Con un posible cambio a verde, pero con señal de alerta, las conclusiones en relación a la operatividad diaria fuera de casa, será dictada por la Secretaría de Salud Federal, así lo aclaró Minet Rodríguez. Esto tendríamos que ver cómo nos lo dicta la Secretaría, porque podría ser un verde con alerta, digamos, y todavía ciertas restricciones sin libertad. Sin embargo, es importante comentarte que no debemos dejar ahorita de usar el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, por lo que te comentaba. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.